¡Suscríbete al canal! 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 Yo cuando era chiquito, ¡Suscríbete al canal! 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 El agua, el agua de allá, de allá de la mancha, es agua helada, es agua muy fría, es agua que tiene, que llega a tener hasta un poquito de hielo, es agua helada. Y nado sin ninguna protección, nado nada más con mi traje de baño. ¿Y cómo hago para aguantar eso? Pues entrenando mucho. Acuérdense mucho de una cosa, si ustedes quieren lograr algo, tienen que practicar mucho. Tienen que practicar todos los días, todos los días, todos los días. La dicha de bien es de mí. ¿Cuántas veces hay que hacer las cosas para que te salgan bien? Muchas veces, muchas veces hay que hacer las cosas para que te salgan bien. Muchas veces, más de 20, 100 veces, 1000 veces, hasta que te salgan bien. Si quieres ser un campeón o una campeona, tienes que entrenar todos los días. ¿Qué pasa? El lado de la laguna de la laguna de la laguna de la laguna, está entre los índices de Veracruz y Tijuana. Esa es la laguna de agua helada. Sí. ¿Quién te acompaña? Me acompaña Sí, sí Hay un barco que me acompaña Hay un barco que me acompaña Y en ese barco va mi esposa Y va mi entrenador Y va mi doctor Y mi nutriólogo Y van muchas personas que me van a ayudar Y me van cuidando De los animales del mar Y todo eso Ah, que cuando pasas cerca de un remolino ¿Se me hizo mal? Cuando pasas cerca de un remolino El remolino te jala Te jala hacia adentro del mar Entonces para que no te pase nada Yo ya tuve que entrenar mucho eso Con dejar un remolino Nada más que metes en el remolino Y nada más fuerte Para salir fuera del remolino Y que no te pase nada Pero bueno, todo eso Eso es muy peligroso Eso lo hago yo Porque entrené Ustedes están en el mar Nada más con sus papás Y nada más en la orillita Yo tuve que entrenar muchos años Y eso es muy peligroso ¿Ok? Sí Yo, yo empecé a entrenar natación Desde que era chiquito Como ustedes Desde que yo era chiquito Empecé a entrenar natación Y después ¿Saben también qué fui? Fui boxeador También fui boxeador Pero ahorita otra vez Soy nadador Y la verdad es que Empecé a nadar Y me empecé a hacer esto Porque Aquí en esta escuela Siempre me enseñaron Que tengo que ayudar A las demás personas Y por eso lo estoy diciendo Porque en esta escuela Me enseñaron Que todo lo que haga yo Lo tengo que hacer No solamente por mí Sino por otras personas ¿Cuántos meses? ¿Qué? A los cuantos Empecé a nadar Como a los cuatro años Como a los cuatro o tres años ¿Sí? 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 Ay no me encanta Ella dice que ella ayuda A su hermano O sea que ella También es una heroína Oigan Yo sé que tienen Muchas preguntas Y demás Pero ¿Por qué no? El señor dice Que tiene que ir Porque tiene Que ir a entrenar Y hacer otras actividades Y promocionar Eso con más niños Entonces yo creo que Él ya es un héroe Como dijimos Y está totalmente Trabajando con el perfil De solidaridad Que ustedes también Trabajan aquí en la escuela Entonces Vamos a dejarle Una corra Muy muy grande Fuerte Una, dos, tres ¡Sí, dos, tres! 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 Bueno pues Muchas gracias Acuérdense que ustedes También son los campeones Hay que entrenar duro Hay que hacerle caso a mamá Hay que querer mucho A su papá A su mamá Y Ah bueno Para ayudar Este Los papás Si quieren ayudar Lo pueden hacer Este Ahorita esta semana Vamos a tener un módulo Aquí en el americano Para que los papás Puedan hacer Un adorativo Y todos los que naden Todos los de ustedes Que naden Va a haber un evento El 28 de abril Donde vamos a nadar David ese día va a nadar Ese día Si van a poder nadar Por los niños con cáncer Todo lo que se recaude Ese día Va a ir para Las medicinas De su tío ¿No? Y bueno Muchas gracias Campeones Campeonas Echenle muchas ganas ¿Si? Y platiquen a sus papás Que ellos también Pueden ser héroes Y ayudar A esta super buena labor ¿Vale? Regretamos a los salones Con mucho cuidado Para que bajen todo Y que tengan una Excelente Excelente semana Y que tengan una Un saludo Y que tengan una Gracias por ver el video.